Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste Puedo ocultar la historia que vivimos pero no puedo dejarte Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando digas lo que quieras vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Y aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos ni seremos Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira Y es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida Ni tomando como loco, ni con otro amor tampoco Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando digas lo que quieras vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Y aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos ni seremos Dímelo Gus Lo que duró varios meses va a dolerme para toda una vida Cuando digas lo que quieras vete si te quieres y no era lo que quería Duele más saber que mis acciones fueron decepciones y no un simple no Las heridas que te hice nunca te abrieron la piel pero te abrieron los ojos Y ahora me toca aceptarlo Aunque me cueste tanto hacerlo que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos Que ya no somos ni seremos